Es una Barbie pero no se enamora Va pa' la disco siempre sin mirar la hora Te roba el Cora y luego se evapora Lo colecciona como si fuera Pandora Es una Barbie pero no se enamora Va pa' la disco siempre sin mirar la hora Te roba el Cora y luego se evapora Lo colecciona como si fuera Pandora Es una Barbie pero criminal No viste a Adidas pero es original Si te mira te manda directo pa'l hospital Tanta pa' menores, aviso parental Y si cae la madrugada Sube par de fotos a su cuenta privada Le mando un Uber pa' no hablar por llamada Y juego al Fantasy cuando ella se graba Viene pa' Mallorca y pone el modo avión Solo pa' que el novio no pille la ubicación Quiere un feed conmigo pero no en una canción Y que todas las voces queden en la habitación Y que ella es peligrosa Rompecoras y vite de rosa Ella es la adicción perreando es una diosa Culito de Kendall pero es una mentirosa Pero es una mentirosa Es una Barbie pero no se enamora No le hace falta gimnasia y hasta culona La reina del baile pero va sin corona Porque es la única que no pasa de moda Es una Barbie pero no se enamora Va pa' la disco siempre sin mirar la hora Te roba el cora y luego se evapora Lo colecciona como si fuera Pandora Es una Barbie pero no se enamora Va pa' la disco siempre sin mirar la hora Te roba el cora y luego se evapora Lo colecciona como si fuera Pandora No quieres nada, me quieres a mí Sonrisa malvada, flow cruel, la débil Tirado en mi cama y tú por ahí A mí no me engañan los nuestros for real Así que bájale y dale Que si quieres yo te enseño y te cambio los modales Como tú no hay iguales Sin ser cantante eres más dura que todas las vayales Es una Barbie pero no se enamora No le hace falta gimnasia y hasta culona La reina del baile pero va sin corona Porque es la única que no pasa de moda Ella pide, pide y luego gime y me dice que yo le dé Es acrobatis, quiere que el árabe en HD Mientras ella lo bota llega al techo del hotel Pa' luego mira el peli que gire ese DVD Y fuma tranqui, mientras escucha al Daddy Yankee Lo mueve tan mumbastis que se parece a la Nati Yo soy tu perro, siempre he puesto pa'l perreo Si cada noche tú y yo estamos pa'l jandero Es una Barbie pero no se enamora No le hace falta gimnasia y hasta culona La reina del baile pero va sin corona Porque es la única que no pasa de moda Es una Barbie pero no se enamora Va pa' la disco siempre sin mirar la hora Te roba el Cora y luego se evapora Lo colecciona como si fuera Pandora Es una Barbie pero no se enamora Va pa' la disco siempre sin mirar la hora Te roba el Cora y luego se evapora Lo colecciona como si fuera Pandora De la Kingston No se enamora La hardcore Que no se enamora Lo colecciona como si fuera a laβα la vida pero no se enamora Gracias.